Nos levantábamos temprano, íbamos cansados de tanto vivir Arrastrábamos las ganas, siempre igual cada mañana, comenzando una nueva historia Éramos vos y yo, éramos tantos, éramos todos Y recuerdo bien, que durante aquellos tiempos, fuimos uno Fue difícil conectarse, tal vez en un comienzo, como todo Sin embargo al fin logramos, acercarnos como hermanos, codo a codo Tuve tu fuerza, vos mi alegría, fue como un abrazo Y recuerdo bien, que durante aquellos tiempos, fuimos uno Ahora doy un paso más, que me alejará quizás Del camino, que trazamos juntos entonces Pero siempre, hasta el final, en mi mente, voy a llevar La conciencia, de que alguna vez, fuimos uno Vos y yo, fuimos uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!